de la conferencia de prensa Carlos Loret de Mola es un departamento que según estoy investigando estoy revisando precisamente con nuestra queridísima Nancy Flores de Contralínea pues a mí me da la impresión que se refiere a un departamento en México porque habla de una factura de hecho muestra una factura el presidente López Obrador precisamente por 24 millones de pesos imagínese usted de un solo departamento y quienes estuvieron involucrados en la compraventa pone incluso hasta este notario salinista que si no me equivoco se apellida Lechuga y que constantemente participa Morales Lechuga que constantemente participa en los espacios de Alarraqui por ejemplo de este sujeto que es desconocido para los mexicanos pero muy conocido en las esferas del poder el tal Carlos Alarraqui y que bueno pues está basando toda esta estrategia en la mentira él mismo lo ha aceptado lo ha aceptado claramente ahí pero le decía hoy el presidente López Obrador muestra hasta la factura imagínese usted de un departamento que tiene Carlos Loret de Mola por 24 millones de pesos 24 millones de pesos imagínese usted y eso pues lo compara de hecho está en la conferencia de prensa mañanera estuvo el director general del Infonavit Carlos Martínez Velázquez quien le dice al presidente eso corresponde a aproximadamente 48 departamentos de interés social por lo que el presidente dice no hombre pues Loretito se compró un complejo habitacional imagínese ¿no? así de sencillo y esto tiene que ser aclarado tiene que ser exhibido porque es una persona pública cuestionó que cómo es posible que un periodista pueda tener este tipo de acumulación de dinero además de situarse como juez sin autoridad moral pero bueno eso además del terreno que tiene en Valle de Bravo donde hay una mansión en el que aclara que no son tantas hectáreas pero bueno que no son 35 mil que no son 8 hectáreas sino nada más 3 hectáreas sin menos decir 35 o 36 mil metros cuadrados imagínese usted así lo plantea el presidente López Obrador de esto estaremos platicando más a fondo en nuestros programas de Sin Censura pero antes de cualquier cosa le pido a don David ¡Gracias! ¡Gracias!